¡Muy buenas gente activa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nos encontramos aquí junto a la compañera Aurora Jiménez, fisioterapeuta especializada en el dolor crónico y en su abordaje a través del movimiento. Acabamos de terminar una formación ahora mismo tochísima con ella, muy 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 buena. Tenemos la cabeza así de conceptos, cosas nuevas que nos ha explicado ella y bueno pues quisiera que la conocieras un poquito y ella pues se va a presentar ahora. Bueno muchas gracias, me alegro mucho de que te haya gustado y bueno yo soy Aurora, como bien has dicho me dedico un poquito a eso y en mi caso una de las claves para dedicarme al abordaje activo en este caso de dolor crónico fue que yo misma lo padecí desde chiquitita y bueno eso me hizo interesarme y me hizo al final querer mejorar mi proceso en este caso y poquito más que decir que ahora mismo soy fisioterapeuta en un centro que está muy guay en el puerto de Santa María que se llama Reset y ahora mismo estamos aquí gracias a Therapy que ha sido el que me ha avalado el curso y por eso he podido darlo. Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad que sí que el recorrido que has hecho al cabo del dolor crónico desde tu propia experiencia y luego traspasarlo hacia tu paciente te da ese punto de vista propio para saber y empatizar un poquito más con ellos, ¿verdad? Sí. Vale, pues mira, teníamos nosotros aquí unas preguntas preparadas que tanto las que nos habéis dejado por las redes sociales como algunas mías que les quiero preguntar a ellas y vamos al lío con las preguntas. Primera de ellas, ¿qué diferencias principales hay entre el dolor crónico y el dolor agudo? Vale, digamos que la principal que marcan los estudios es simplemente el tiempo. A partir de algunos lo marcan un poquito más largo, dependiendo, pero vamos a poner entre 4 y 6 meses en adelante sería ya planteándose un dolor crónico. A mí no me gusta mucho plantearlo simplemente por el tiempo porque me da la sensación de que el dolor crónico implica mucho más. Es decir, el dolor crónico es mucho más que un dolor agudo que persiste en el tiempo. Los cambios que se producen a nivel de autoorganizaciones, a nivel de plasticidad cerebral en este caso, parece ser que son cambios que implican más sufrimiento emocional, que es lo que puede implicar simplemente un dolor agudo que suele estar más relacionado con problemas en el tejido o con lesiones más claramente relacionadas. En el caso del dolor crónico, la maraña se hace más grande y el sufrimiento suele ser más intenso y nos otorga más valor. Claro, es algo tan complejo que no lo podemos delimitar únicamente a un único factor. Y muchas veces pecamos de solamente simplificar las cosas para hacerlas más fáciles, pero luego hay un trasfondo detrás muy amplio. Totalmente. Bueno, pues ¿y qué mentalidad tenemos que tener tanto los fisios como los pacientes para afrontar un dolor crónico? Vale, a nivel de fisio, lo primero, lo que a mí más me gusta cuando me trataron a mí, digamos en este caso, es la empatía. Tenemos que ponernos mucho en su lugar, no dejan de ser personas que están sufriendo mucho, que realmente, joder, se pasa tremendamente mal, ¿vale? En esa situación. Entonces la empatía y quitar culpa. Toda la culpa que quitéis del medio nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? En ese nivel. Y como paciente, pues al final saber que no va a ser un proceso corto. Si llevo tantísimo tiempo con dolor, tengo que entender que no va a ser algo de dos días, que no pasa nada. Que se puede, que podemos salir de ahí, evidentemente, y como dice Mar, el dolor crónico no es para siempre. Pero, evidentemente, también no va a ser algo de dos días. No podemos esperar que lo que nos ha costado tantísimo tiempo crear y lo que estemos fomentando al final con nuestro dolor o nuestros hábitos o nuestros miedos se quiten un día. Entonces, pues un poquito de paciencia y de compromiso con, en este caso, tu fisioterapeuta o el proceso que vayas a realizar. Claro, lo que hemos comentado también anteriormente en el curso, esa aceptación y ese compromiso, ese tipo de mentalidad que hay que tener para poder afrontarlo y que, al fin y al cabo, es una cosa, como antes hemos dicho, tan compleja que no puede ser un chispazo y quitado, pero que hay salida. Exactamente. Hay salida. Sí, sí, sí. Vale. Si alguna palabra, y esto me hace muchísimas gracias porque ha sido característico de este curso, se ha repetido, ha sido la palabra gestión. Por favor, Aurora, ¿qué es la gestión en el dolor crónico? Vale. También es verdad que es una palabra comodín que uso yo, pues simplemente para, más o menos, hallarme, ¿no? Como diciendo, si algo tal, pues gestión la meto. No, hombre. Pero a nivel de, básicamente, cumplir o seguir un proceso en el que yo tengo valor y soy un actor pasivo, o sea, activo, es decir, soy una persona que tiene que gestionar, que tiene que procesar y tiene que hacerse cargo de su propio proceso, ¿no? Vale. Que ese proceso sea totalmente pasivo y sea nuestro fisioterapeuta el que, bueno, pues simplemente nos tumbe o que nosotros no hagamos nada. Tenemos que coger un poquito las riendas y gestionar nuestro día a día, no solo con el fisio, sino también en nuestra casa, etcétera, etcétera. Entonces sería un poquito cumplir con esa aceptación y ese compromiso de decir, vale, estoy aquí y tengo que gestionar mi proceso, es decir, tengo que ser activo y tener valor y cabida en mi propio proceso, que no todo sea echar balones fuera. Exactamente. Es como muchas veces mencionamos, al fin y al cabo, las sesiones con el fisio duran alrededor de una hora, estamos una, dos, como mucho, tres veces a la semana, pero el resto del tiempo lo pasamos solos con nosotros mismos, con nuestro problema y aunque sea el fisio el que nos enseña cómo gestionarlo, tenemos que nosotros ser los comprometidos a la hora de aplicar esos conocimientos que nos transmite, esa ayuda y esos atajos para poder salir de esa situación lo más rápido posible. Totalmente, al final quien convive con el dolor desgraciadamente somos nosotros, no nuestro fisio, entonces tenemos que coger un poquito las riendas ahí. Qué bueno, qué bueno, brutal. Pues ahora pasamos a la parte de las preguntas que nos habéis hecho a través de las redes sociales y dejamos aquí de todas formas para que podáis seguir las redes sociales de Aurora y vamos a empezar con las preguntas. La primera de ellas, Aurora. Una persona con dolor en la zona lumbar desde años que siempre dice que los tiene contraídos, ¿cómo puede relajarlos? Vale, el dolor crónico generalmente o de larga duración crea una sensación de rigidez simplemente para protegernos. Digamos que el dolor lo que quiere proteger es que no nos hagamos daño, ¿no? Entonces en este caso una de las herramientas más cómodas para proteger algo es que se mueva muy poco y que esté muy engarrotado. Entonces tenemos todo el rato esa sensación de que no estamos libres, no nos movemos naturales. Una de las cositas que se pueden hacer a nivel de movimiento no tanto sería estirar per se durante mucho tiempo, sino movernos lo más fluido, lo más naturales que podamos. Es decir, intentar que nuestro cuerpo en vez de que se sienta tan rígido, tan contraído, que todos nuestros movimientos no sean todo el rato estirando, todo el rato aquí o muy mantenidos, sino que sean muy variables. Digamos, incluso podéis intentar gestionar, si os gusta danza o os gusta creatividad, pues intentar meteros un poquito ahí. Y si no, pues yo lo que siempre digo, pese a meter estas pequeñas cositas de respuestas, es que vayáis a un fisio que os ayude, que entienda vuestro proceso, pero sobre todo el movernos lo más natural posible y lo más variable posible nos va a ayudar mucho en nuestro día a día a no sentirnos tan encorsetados. Claro, porque al fin y al cabo es fundamental la actuación de ese fisioterapeuta que está cualificado para valorar y para aconsejarte y guiarte en el proceso, a pesar de que tú tengas un papel principal en esa misma recuperación. No debemos de olvidar las dos partes ni tampoco separarlas. Muy bien, y vamos a la segunda pregunta. ¿Tengo dolor de sciática por hernias discales y una osteoporosis brutal? Así lo describe. ¿Qué hacer? Vale, ¿qué hacer? Lo primero que tienes que hacer es evidentemente ir a un profesional que te ayude, ¿vale? Que haga que entiendas que conlleva una hernia, que es una hernia discal, que haga que entiendas tu proceso osteoporótico. Digamos que te entienda, que tú veas que te escucha, que está contigo y que te comprende. Y luego tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que a lo mejor tienen hernias y no tienen dolor, no les produce esta sensibilidad o este dolor o esta amenaza en este caso. Y personas con osteoporosis lo que necesitamos es cargar, ¿vale? Necesitamos volver a ganar densidad ósea y en este caso la carga, pese a parecer algo contradictorio, nos puede ayudar. Tenemos procesos en los que nos adaptamos. Igual que si yo hago muchas repeticiones de un bíceps, el bíceps se me pone más grande, por decirlo así, pues si yo sigo cargando el peso de mi cuerpo en mi día a día, seguramente generaré más masa ósea. Todo esto, recordemos que no conozco el caso, no conozco a la persona, pero necesitamos una valoración grande, necesitamos estar con esa persona, saber cuál es exactamente el diagnóstico, cómo podemos ayudar, pero en líneas generales a esta persona el movimiento le ayudaría mucho en su día a día, sobre todo para la osteoporosis y para la gestión del dolor lumbar en el caso de las hernias, sobre todo mucha educación, que la persona esté contigo, pero al final coger un buen profesional que sepa qué está sucediendo en ti. No puedo hablar mucho más sin saber mucho más. Por supuestísimo. A fin de cuentas, cuando nosotros vamos avanzando en edad, sufrimos una serie de cambios degenerativos, como puede ser esta clase, y que solemos tener una actitud frágil, de una situación más frágil en la que nos volvemos más vulnerables, o dejamos ese movimiento atrás porque pensamos negativamente y de forma errónea que nos va a perjudicar. Y oye, no es que en todos los casos haya que moverse de primera hora, siempre hay que pasar una valoración previa, pero que ese movimiento antes o después, en cualquier fase, va a ser necesaria, porque vamos buscando como final esa normalidad, por así decirlo. Encontrarte bien en tu día a día y que tú te encuentres bien en tu entorno, que no tengas que hacer nada raro ni nada diferente, sino que, oye, me encuentro cómoda en mi mundo y nada me cierra, mi dolor no me hace sentirme peor o más pequeñito. Abrir horizonte. Ahí está, abrimos. Exacto. Muy bien. Vamos por la tercera pregunta, y aquí va enfocada un poquito más a qué hacer para reducir dolor lumbar. Y nos pregunta, rutina de estiramiento o entrenamiento básico para reducir dolor lumbar. Volvemos un poquito al tema del movimiento. Aquí voy a ser un poco, no voy a decir estúpida, porque no, no voy a ser estúpida, pero sí que es verdad que no puedo hacer eso. No puedo poner una rutina de estiramiento, de movimiento. Yo sí que me baso mucho en la individualización de la persona, en el caso, y no me gustan las cosas tan generales. Entonces, ahí choca un poco con cómo yo trabajo al final. Que todo lo que sea moverse y todo lo que sea mover esa columna en diferentes rangos, nos va a ayudar. No solo en la flexión, sino también en la extensión, en la rotación, etcétera, etcétera. El movimiento en sí nos va a ayudar. Pero no me gustaría plantear una rutina base, porque creo que hay gente que se puede sentir muy mal por no conseguirla, o demasiado incómodo. Me quedo un poquito más atrás. Pero todo lo que sea moverse en casi todos los rangos de movimiento que te permite tu columna, que paso está, estaría muy bien hecho. Al fin y al cabo, esa individualización viene dada porque cada persona es un mundo. Y, por ejemplo, el que ha hecho esta pregunta tiene un dolor lumbar. Pero, ¿qué pasaría si la persona tiene un dolor cervical o un dolor de hombro? Ya esa rutina habría que adaptarla para poder mejorar esa condición de vida, esa calidad de vida y esa condición patológica. Entonces, por lo tanto, siempre hay que coger esas cosas a nivel general. Está muy bien. También un mensaje de hay que moverse, pero ¿cómo moverse? Eso es lo importante. Ya, sobre todo, a raíz de qué es lo que más va a mejorar a esta persona. Porque a lo mejor los ejercicios que para una van muy bien, pese a que las dos personas tengan dolor lumbar, para otra persona no. Porque no ha vivido lo mismo, no siente lo mismo, no se encuentra igual de cómodo. Él, a lo mejor, tiene un objetivo muy concreto de jugar al voleibol y otra persona simplemente tiene el objetivo concreto de poder hacer su vida diaria bien. Entonces, demasiada generalización. Está bien moverse, moverse en todos los rangos. Pero no quiero pecar de chota, caballo y rey. Exacto. Ahí está, muy bien. Vamos a pasar ahora a un tema también que hay que cogerlo con pinzas y es hablando sobre la fibromialgia. Y dice, ¿el dolor crónico, entre comillas, la fibromialgia, tiene cura? Vale, aquí hay varias cosas. La palabra cura quizá otorga o denota que hay un tejido dañado que tiene que pasar un proceso de, digamos, reparación. En este caso, la fibromialgia va bastante más allá de esto. El sufrimiento va a tener más valor que el propio tejido. Entonces, quizá no cura, sino disminución del dolor, disminución del sufrimiento, mejora de la calidad de vida. Evidentemente, en una persona con fibromialgia, todo eso se puede conseguir. Se puede conseguir que tu día a día sea mucho mejor, que el dolor remita, haya recaída, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos salir de ahí. Simplemente, quizá, el término cura no sería lo más idóneo que yo usaría a la hora de plantear este tipo de proceso con personas con fibromialgia. Y luego tenemos que tener cuidado porque últimamente la etiqueta de fibromialgia se ha mandado súper a lo loco. Y simplemente cuando no saben qué te pasa, pero te duele algo, pues de repente salta esa etiqueta y te hace sentir mucho peor y mucho más frágil. Si más o menos te han diagnosticado fibromialgia porque tienes varios puntos en el cuerpo que te duelen más de lo normal, por decirlo así, ojo, eso no significa que tengas fibromialgia, ¿vale? Todos esos criterios fueron descartados en 1990 y los cuestionarios que te tienen que pasar son más largos, son bastante diferentes. Entonces, simplemente te diría que fuerzas a otra persona que realmente te hiciese una valoración buena para saber si ese es tu diagnóstico o no. Porque la etiqueta de fibromialgia pesa mucho. Totalmente. Y provoca más dolor y más fragilidad incluso. Entonces, cogemos con pinzas algunas cosas. Muchas veces, como nos has explicado en el curso, no es cuánto el dolor que sintamos, sino el cómo nos sentimos con nuestro dolor. Esa etiqueta que ella bien ha definido va a ser como una carta de presentación allá donde vayamos, tanto con amigos, familiares, incluso con nuestro oficio o doctor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con definirnos nosotros mismos y sobre todo encasillarnos en una cosa que a lo mejor incluso a priori está mal diagnosticada. Puede ser. A todos los profesionales sanitarios que estén interesados en conocer cuáles son estas últimas escalas se las vamos a dejar en la descripción para que le puedan echar un ojo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues pasamos a la siguiente. Y esta va un poquito sobre, digamos, el uso de medicamentos para combatir una bursitis. Y dice, tengo bursitis y no me disminuye el dolor con antiinflamatorios y la llevo teniendo desde hace años. ¿Qué hago? Dice, post data, voy a fisio. Bueno, no voy a ser cruel. Pero lo principal, digamos, que tenemos que saber es que las bursitis o ese proceso inflamatorio es extremadamente común. De hecho, si te haces una eco en el otro brazo posiblemente también la tengas. Con lo cual ya nos está diciendo que el dolor puede que no venga solo de ahí o ese no sea el factor clave en el que tenemos que centrarnos. El movimiento siempre nos va a ayudar. Lo primero que te diría es que fueses a un fisio, ya no porque ese sea malo, sino simplemente por cambiar, por ver, pues oye, si llevo un X años y no está funcionando esto, quizá tengo que plantearme un cambio que a lo mejor me venga mejor o no, quién sabe. Pero sí que es verdad que alguien que valore un poquito más tu situación. Medicamentos, yo no tiraría casi nunca por los medicamentos, así que, y no voy a entrar porque no soy farmacéutica, así que voy a echar ese balón fuera. Pero sí que es verdad que puede haber terapias que te pueden ayudar mucho a mejorar ese dolor y más cuando está ya tan largo que se ha cronificado. Tendríamos que ver cuál es el gesto más doloroso, qué es lo que te provoca más sufrimiento, cuál sería tu objetivo a nivel de ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a todo esto podríamos gestionar un programa cómodo que te sirviese y fuese adaptado a ti. Claro, no solamente centrarnos en la supuesta patología diagnosticada como tal, porque muchas veces ponemos únicamente el foco en lo que creemos saber que tienes y dejamos todo lo que hay alrededor sin abordar. Y al fin y al cabo muchas veces hace más que completemos todo esto, como bien has dicho en el curso, agrandar la vida, más que centrarnos en ese dolor, que en este caso puede ser esa lesión que no termina de curar. Vamos con la pregunta número 6 y esta es para vosotros, Fisios. Nos pregunta, ¿qué app utilizáis para los pacientes con dolor crónico? ¿Qué tipo de aplicaciones utilizáis para ayudaros? ¿Y qué tipo de aplicaciones utilizáis para que los pacientes hagan los ejercicios, ya sea en casa y demás, como eso, que es una cosa que a nosotros nos cuesta mucho, que no haga caso en algunas situaciones. Hay otros pacientes que son estupendos y hacen los ejercicios a rajatabla, pero hay veces que se complica la cosa. Vale, yo a nivel de app es verdad que soy un poco fatal, pero señora mayor. Entonces es verdad que sí que uso una que se llama Recognize, que es de Butler y Mosley, que me ayuda un poquito a esa imaginaría motora implícita en este caso y me parece muy interesante, además está bastante guay hecha, es muy cómoda y en la parte de ciencia te viene incluso todo lo que sustenta la propia aplicación. Luego a nivel de terapia activa sí que es verdad que hay un montón de aplicaciones que son como con coloritos y te van saliendo colores, entonces a lo mejor puedes jugar con esa persona con algo tipo, si sale el color tal, pues hazme tal, si sale tal, lo que sea. Pero es verdad que no tengo una aplicación base y tampoco sabría decirte a nivel de mandar ejercicios porque normalmente suelen estar conmigo en el sitio, si programo soy más antigua, tampoco nos vamos a engañar, y voy con su papel, su goli y ellos me lo tienen que apuntar, me lo tienen que hacer, incluso no uso palabras técnicas de a lo mejor cómo se puede llamar el ejercicio, sino cómo te gustaría a ti que se llamase esto en base a lo que hemos hecho. Pues yo me acuerdo si me dices que es el del balón, que no sé qué, no sé cuánto, y que lo apunten ellos para que lo recuerden más, pero es verdad que soy de papel y boli en ese caso. Totalmente, eso nunca falla, la vieja escuela siempre va a estar ahí y yo también utilizo ese tipo de cosas con la pizarrita, apuntando el ejercicio, muchas veces nosotros ni pienso cómo se llama el ejercicio, le digo cómo quieres que lo escribamos, échale la foto y así yo es más seguro de que se quede, se acuerde y que lo pueda hacer. Yo también como consejo lo que te recomiendo sea que tú mismo te grabes haciéndole los ejercicios, que el paciente coja su móvil en un momento, te grabe haciendo el ejercicio, porque así esos movimientos, esas posiciones pues las van a tener un poquito más específicas, más precisas y eso le ayuda también a por lo menos hacerlos de forma fácil. A mí incluso me gusta que yo los grabo a ellos. ¿A ellos mismos? Me gusta más, que se graben ellos, que se vean ellos, si hemos conseguido algo llamativo que no hacíamos antes, pues yo los grabo a ellos y les digo estos son los ejercicios y entonces ya gestiono ahí. A mí hay veces que me gusta, otros pacientes a lo mejor no están tan cómodos, pero a mí me gusta que se vean y que vean cómo se mueven y que oye lo que han ganado que lo tengan en cuenta. Además ese refuerzo positivo que dice de ves cómo te agachas, ves cómo te mueves, pues así quiero que lo hagas. Pues me parece una estrategia súper buena. Vale, estamos ya casi terminando, vamos por la pregunta número 7 y ahora, ¿qué referentes tienes a nivel de dolor crónico, a nivel de espalda, cuello, hombro? Vale, por un lado tenemos a Roy Latuch, tenemos a Eduardo Fondevila, tenemos a Mar Flores, tenemos a... a... bueno, a Lorimer Monley, Butler, o sea, estoy nombrando a lo mejor españoles porque, bueno, productos nacionales, ¿vale? Porque son referentes, sí, sí. Luego es verdad que a nivel de hombro Jeremy Lewy, que también bastante top, Ben Cormack, también bastante top, luego hay algunos que son un poquito menos conocidos o que se van a lo mejor por otro lado, pero bueno, Sabrina Konigs también me gusta mucho, a nivel de papers, estos ya son un poquito menos conocidos, más filósofos en algún ámbito, bueno. Bueno, Sterling, Peter Sterling, Peter Stilwell, bueno, hay una ristra, ¿no? Pero yo creo que los que os he nombrado a nivel primero, sobre todo de España, pues son más cómodos, son más accesibles, los tenéis en redes sociales, y bueno, los otros serían más a nivel de fisio, de paper como tal, y de ponerte a leer artículos científicos. Tenéis ahí una lista de referentes para poder indagar en cada uno de ellos, formaros y además estudiar y ser autodidacta a través de la actualización científica. Muy bien, pues vamos a por el último, y este me parece estupenda la pregunta, ya que lo hemos planteado durante todo el curso, y es, ¿en qué aspectos te basas para plantear un juego terapéutico? Vale, aquí sí voy más clara, ¿vale? Aquí digamos que lo primero que hago, además, conocer al paciente, saber qué le gusta, qué no, qué hizo en su pasado, qué no, me centro en lo que le gusta o en lo que le gustaba hacer, sobre todo, me centro en su objetivo, oye, ahora ya no puedo jugar con mi hija, o ahora ya no puedo levantar a mi nieto, o ahora ya me centro en esa, esa premisa básica que él me ha plantado es lo primero, que si es lo primero que te planta, significa que es lo que más le perjudica en su día a día, lo que más le hace sentirse mal y tener esa discapacidad, pues eso es en lo primero que me centro, y gestiono al final todo mi terapia, mi juego, mi movimiento, en base a que lo primero que consigamos, digamos, sea, pues eso, que se parezca lo más posible a jugar con el nene, a lo que sea, para que esa persona le vea una transferencia a su día a día, y lo que le hace sentirse tan pequeñita, tan encorsetada, de repente se abra y diga, bueno, es que ya puedo jugar, ya me encuentro cómoda, que ese sea el click que nos ayude, luego ya a partir de ahí podemos progresar con 10.000 cosas, pero que sea, digamos, lo primero, lo que más le incomode, y lo que al final, básicamente es lo que me dice el paciente, no tiene más. La oreja, que es siempre importantísimo ponerla a la hora de conocer a cualquier paciente, ya que a través de ella vamos a escuchar cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, y sobre todo sus objetivos. Cuando tenemos todo eso claro, hacemos ahí ese conjunto y esa valoración nuestra interna de hacia dónde vamos a proyectar nuestra rehabilitación, hacia dónde vamos a proyectar nuestro tratamiento, y de la forma en la que lo vamos a hacer. Me parece una base estupenda. Además es que al final es el paciente el que te lo dice. Totalmente. Si es que no tienes que adivinar nada, te lo están diciendo. Con que prestemos atención, vamos a ir. Pues bueno, las preguntas ya han sido contestadas. Espero que os haya gustado esta entrevista. A mí de verdad el curso me ha parecido fantástico y quería agradecerte muchísimo todo el conocimiento que nos ha aportado tanto a mí como a los compañeros que hemos asistido. Muchísimas gracias también a Serapy por ofrecernos las instalaciones y el curso en sí. Y Aurora, estoy súper agradecido de poder conocerte. Una maravilla, ya que la conocía desde hace tiempo en redes sociales. De hecho, el año pasado ya dije que quería venir a un curso de ella y hasta este año no he podido, pero al fin y al cabo estamos aquí, que es lo que importa. Así que muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias a ti. De verdad que me alegro mucho que os haya gustado, que siempre los profesores también nos sentimos inseguros y es como no sé si estoy, no sé si voy. Así que me alegro mucho escucharte y de verdad que me alegro mucho también de conocerte. Unas preguntas buenísimas y de verdad que muchas gracias, muchas gracias a Therapy. Estoy muy contenta. Espero que se repita más veces. Por supuesto. ¿El año que viene tendremos más formaciones contigo? Yo espero que sí. Yo quiero. En mí está. Así que a ver si consigo también tramitarlo y llegamos a cabo. Perfecto. Me chivatean que tenemos curso en 2023. Bueno, bueno, bueno. Que más actualizado que a mí en 2023 me da tiempo a... De todo vamos. A reformularlo y poner 200 diapositivas más. Si me falta, sí, sí. Qué bueno. Pues ya si queréis tenerla seguida y en cuenta todo lo que vaya publicando ya que es un contenido súper de calidad os dejo por aquí arriba sus redes sociales para que la podáis seguir. También la de Therapy para que estéis al tanto de cuándo se lanzan esos cursos y nada, familias. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.